¡Suscríbete al canal! De estar en Barcelona, en el Club Empel, grabando con el dueño, gestor y organizador de este enclave de resistencia numantina en plena Barcelona, con Javier Barraicoa, doctor en filosofía, profesor de universidad, autor de un sinnúmero de libros, desde los cuales hace la batalla cultural contra el globalismo, la postmodernidad y el separatismo, y que tiene a bien conversar con nosotros sobre las diferencias radicales, antagónicas e insalvables que hay entre el sujeto postmoderno y el hombre de la tradición. La conversación parte de este libro suyo, en la editorial Almuzara, un libro divulgativo y que recomendamos, que se llama Esto no estaba en mi libro Historia del Carlismo. Bien, pues, este libro tiene un capítulo final, casi parece un anexo, que se llama El Carlismo explicado al sujeto postmoderno. Bien, ese capítulo es el que nos sirve de base para conversar con el doctor Barraicoa en el Club Empel sobre las diferencias radicales, insalvables, antagónicas, en realidad necesarias, si queremos superar los tiempos oscuros de los que vivimos, entre el sujeto postmoderno y el hombre de la tradición. Entonces, doctor Javier Barraicoa, muchas gracias por recibirnos, lo primero. Muchas gracias por darme esta oportunidad y bienvenido. Primera cuestión, lo hemos estado preparando un poquillo y queríamos arrancar precisamente con diferenciar el sujeto postmoderno, el sujeto del mundo contemporáneo y las arquitecturas básicas del hombre de la tradición, en qué se diferencian y por qué son en realidad irreconciliables. Bueno, la palabra clave es evidentemente que son irreconciliables porque son dos cosmovisiones absolutamente opuestas. Yo creo que incluso nos haría falta un punto intermedio que es el hombre moderno, porque la modernidad en el fondo es la sublimación secularizada de lo que es la propia tradición y por tanto dentro de la modernidad todavía encontramos pensamiento fuerte, ideología fuerte, encontramos intentos de transformación social, intentos de crear la utopía o de meter la utopía, pero el hombre postmoderno es el fracaso de la modernidad, por lo tanto es el hombre que empieza o cree que él mismo puede construir la utopía en su propia realidad personal limitada a través de una especie de endiosamiento, donde toda subjetividad es la categoría que va a utilizar. Respecto al hombre tradicional, ahí claro, por desgracia la experiencia de lo que es el hombre de la tradición ya la hemos perdido prácticamente, nos quedan como esos restos de experiencia que hemos podido oír hablar a nuestros mayores, hemos podido oír hablar o tener una cierta intuición, pero básicamente yo diría que la tradición exige una cosa, primero tu propio reconocimiento de tu limitación humana, estamos limitados en el espacio, en el tiempo, pero también estamos llamados a la eternidad, cosa que el hombre postmoderno es un hombre que va a negar la eternidad y la va a querer traer aquí a la tierra, va a querer vivir la eternidad pero sabiendo que es efímera, con lo cual llegamos a esa especie de contradicción constante en la psicología del hombre postmoderno, de intentar convivir conceptos absolutamente contradictorios, por eso nos aparecen anuncios tan absurdos de colonias que te dicen instantes de eternidad, pues si es un instante no es eterno y si es eterno no es un instante, de ahí que el hombre postmoderno haya confundido el cuerpo y el alma, por ejemplo, yo digo frecuentemente lo defino así, el alma es lo que nos da la libertad real y el cuerpo es lo que podría ser nuestra configuración a través del cuerpo de nuestra identidad. Hoy por hoy la gente quiere sentirse libre a través del manejo de su cuerpo, la transformación de su cuerpo, la estética, ya no te hablo ni siquiera de cambiar sexo, digamos construir tu identidad, que en eso te lo tendría que dar el alma a través de tu cuerpo y el alma la acabamos concibiendo como una pura predeterminación, una negación de la libertad porque el alma la traducimos en conexiones neuronales, en leyes predeterminadas de la psicología, bueno, entonces hay como esta especie de inversión que el hombre tradicional no la va a tener nunca, ni nunca la tuvo, porque sabe que el alma está llamada a la eternidad, sabe que el cuerpo es el instrumento y a partir de ahí el cuerpo es dado, es dado y esto es una de las claves, el hombre de la tradición sabe que todo le ha sido dado, la vida le ha sido dado el lugar donde has nacido, te han sido dados tus padres, te han sido dado todo tu entorno donde tú, esa donación que recibimos desde que nacemos, digamos, no elimina nuestra libertad, curiosamente, sino que es el marco donde realmente vamos a vivir nuestra vida, nuestro proyecto, nuestra libertad y evidentemente ganar o aspirar a ganar ese fin último que es la eternidad, ¿no? Claro, esto me lleva al punto de que entonces entre el sujeto postmoderno y el hombre de la tradición hay una distancia insalvable de horizontes, el horizonte hacia el cual mira el hombre de la tradición, entiendo que es la trascendencia, la vida se le queda corta, el mundo se le queda pequeño para ese alma que lleva dentro, mientras que es al revés, para el hombre postmoderno el horizonte es la pura inmanencia, la pura materialidad y las aparentes posibilidades que ésta ofrezca. Sí, unas posibilidades muy atractivas, aparentemente, pero absolutamente luego rutinarias, estandarizadas, si algo caracteriza al hombre postmoderno es querer, precisamente, diferenciarse de todo otro ser humano porque no concibe la universalidad del hombre y el destino universal de todos los hombres, ¿no? Y entonces cada uno quiere crear su propio proyecto que ese individualismo o hiperindividualismo que vivimos en la postmodernidad, este hiperindividualismo, curiosamente, curiosamente, es una estandarización, sea por el mercado, sea por las modas, y entonces hay como un efecto muy perverso que es que creyéndome que yo soy absolutamente diferente a los demás, por tanto, en el fondo superior, ¿no? Que es también otra paradoja, ¿no? Como la postmodernidad democrática, donde hemos dicho que todos somos iguales, resulta que todos queremos ser diferentes, distanciarnos, pero a la vez ese individualismo nos vuelve a homogeneizar, nos vuelve a hacer iguales, y de repente, pues, caemos en las contradicciones, también otra esquizofrenia, que, insisto, a través de la publicidad podemos ver que es la ventana abierta a nuestra psique postmoderna, ¿no? Estas tiendas de desigual, ¿no? Entonces, uno se va a vestir de forma desigual, pero, claro, todas las tiendas de desigual son iguales, de desiguales, ¿no? Y entonces, claro, esto es el absurdo de los absurdos, ¿no? Pero la gente, digamos, todo esto lo va absorbiendo y va configurando esa mentalidad que, por cierto, no solo es esquizofrénica, sino que acaba, pues, a nivel de depresivo, como tenemos datos estadísticos que, digamos, pues, vuelve al hombre, estamos desquiciados, ¿no? En cambio, el hombre de la tradición reconoce que la desigualdad es natural, es por natural, no todos vamos a ser igual de inteligentes, no todos vamos a ser igual de altos ni de fuertes, no todos vamos a nacer en un estatus social, tenemos nuestros márgenes, pues, a lo mejor de poder cambiar de estatus social, de nuestra voluntad la podemos ordenar a la inteligencia y poder, pues, alcanzar unos niveles que posiblemente, a lo mejor, sin esfuerzo no lo haríamos, pero la base es que todo lo que nos ha sido dado ha sido dado para nosotros de forma tan especial que eso sí que nos diferencia. Por eso decimos que la dignidad del hombre, el hombre de la tradición, está en ser persona, ¿no? Y ser persona, ¿qué significa? Como se definieron los grandes teólogos, ¿no? Ese ser racional perfecto que no es fin para nada, es fin en sí mismo. Y entonces, en cambio, el hombre postmoderno quiere ser un fin en sí mismo, pero no se reconoce como persona, no tiene el concepto de persona, por eso también mezcla y confunde tan fácilmente el animal con el ser humano, humanizamos los animales y analizamos a la persona, cosa que en cualquier sociedad tradicional el hombre sabe cuál es su destino en el universo, cuál es su jerarquía, sabe que el animal doméstico está a su servicio, esto ha sido así toda la vida, cualquier campesino, cualquier pastor quería infinitamente más a sus perros y cuando los tenía que sacrificar, los sacrificaba y no lloraba, porque sabía el orden que le correspondía. Porque vives en un orden, la tradición es vivir en una estructura ordenada, pero no solamente ordenada y cerrada en sí mismo, lo cual sería una concepción moderna, sistémica, donde ocupamos una función dentro de un sistema y eso tampoco como esas distopías absurdas, sino que todo el orden tiene una finalidad, el orden de la naturaleza tiene una finalidad y eso es lo que tenemos que descubrir, cuál es la finalidad de la sexualidad, cuál es la finalidad de la comunidad, esa es otra característica fundamental, el hombre de la tradición no puede vivir sin comunidad, la comunidad es el locus social que, digamos, permite la perfección en la virtud, y como decían los clásicos, y entonces eso es lo que te hace feliz, poder tener una vida virtuosa. El paradigma del hombre postmoderno es que solo te hará feliz lo que tú crees que te va a hacer feliz, porque no hay naturaleza, si no hay naturaleza yo me propongo mis propios fines, mis propios fines son deseos, esos deseos quién los ha creado, muchas veces artificiosos, o esos propios deseos que yo he decidido que es lo que yo deseo, rápidamente cuando creo que los he alcanzado se deshacen y tengo la necesidad de nuevos deseos, por eso el hombre postmoderno es un hombre que constantemente está deseando, buscando, un horizonte que no llega, ¿no? El horizonte existencial, claro, es antagónico. En uno entiendo que hay orden, armonía, búsqueda de sentido, horizonte, trascendencia, y el otro es un individualismo sacralizado, una especie de idolatría del ego. Sí, 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 una idolatría, insisto, contagiosa, porque al final es una idolatría que todos quieren tener, esa idolatría, y por eso nadie se soporta, ¿no? Es lo que decía Camino, el que, perdón, Sarte, que dice... El infierno son los otros, ¿no? O con más detalle, el infierno es la mirada del otro puesta en mí, ¿no? No soportar que alguien me mire y entonces yo me tenga que reconocer como una persona que en sí misma soy una criatura, no soy un creador, ¿no? Y entonces, claro, el hombre de la tradición, precisamente, es en la comunidad, donde esto es muy bonito, ¿no? Es cuando los... Además tiene mucho que ver con el tema modernidad, hay postmodernidad y tradición esta comparación, ¿no? Cuando el padre mira al hijo, ¿no? Y muchas veces sabe que el hijo tiene que aprender solo, tiene que estrellarse, pero lo mira, ¿no? O sea, está atento a él, no lo deja solo en el fondo, ¿no? En cambio, esto en el paradigma postmoderno es creer que el hijo ya no es tuyo, no tienes ninguna relación con él, él hará su vida y, por lo tanto, no ha habido más que una vinculación biológica y económica. O sea, quiero decir que te pagan los estudios y a partir de aquí... Y a partir de ahí espabila. Y no hay correspondencia, por lo tanto, no hay comunidad... No hay continuidad ni reconocimiento. No hay reconocimiento, correcto. Claro, esto nos lleva a que en la civilización presente parecería que está diseñada, se ha hablado del sujeto postmoderno como fracaso del mundo moderno. Claro, la civilización contemporánea estaría diseñada para generar sujetos postmodernos. Es decir, parecería que por defecto, si no te vigilas, si no te cuidas, si no estudias, si te formas, acabará siendo una piltraza postmoderna, un mamarracho postmoderno. Y solo si estudias, te formas y te trabajas, podrás sobreponerte a todas las ofuscaciones y necedades que se te trasladan desde la civilización contemporánea. Sí, hay como una especie de, yo le llamo, de trilema, de praxis vital, que es oración, formación y acción. Qué bonito. Oración, formación y acción. Vamos a guardar esa. ¿Por qué? Porque la pura acción por la acción se vuelve ciega, se vuelve, es un activismo que quema, que destruye los ideales, porque hay mucha gente, sobre todo joven, sin experiencia. Vamos a hacer cosas, hay que cambiar, claro, todo el mundo de joven quiere transformar el mundo, pero ¿hacia dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido? Y eso te lo da una formación, y la formación no es individual, nadie de nosotros somos autodidactas. Necesitamos una tradición, necesitamos una escuela, pues en la posmodernidad se ve muy bien cómo han desaparecido las escuelas filosóficas, han desaparecido las escuelas artísticas, cada artista es un maestro en sí mismo y es su propio discípulo, y no hay tradición, no hay continuidad, y además el arte se convierte en absoluta, incluso destrucción de la obra que tú has hecho, porque no se busca la inmortalidad con la obra de arte. En cambio, el hombre de la tradición sabe que necesita un maestro, necesitamos padres, claro, pero necesitamos maestros, necesitamos compañeros, necesitamos esa camadería donde la experiencia vital sea un galón existencial que con humildad puedes decir, pues si te han dicho esto tienes que aceptarlo, no es la soberbia actual, actual, tengo 18 años, puedo votar, participo de la voluntad general y por tanto puedo decidir sobre el destino de mi pueblo, de mi patria o de mi nación, lo cual es absolutamente absurdo. Es un disparate, es el disparate moderno, claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos con la tesitura de que este escenario que estás retratando es la trama misma de los tiempos que corren. Es decir, estamos imbuidos de ese mundo, hemos dicho que por defecto parecería que si no te vigilas, si no buscas ni te orientas, acabas siendo un mamarracho de la posmodernidad. Entonces, has dicho oración, formación, acción. ¿Cómo podemos trasladar esto a la gente que nos esté viendo? Es decir, ¿qué herramientas pueden tener para decir, vale, si me siento extranjero en mi época, si me siento más próximo a los cantares de gesta del medievo y al ideal de caballería o al ideal del caballero del siglo de oro español, me siento más próximo a la tradición que a la modernidad, teniendo en cuenta que estamos en el desierto posmoderno y en su toxina y su veneno, ¿qué claves tienes, quien quiera vernos para ir respondiendo, contestando, sobreviviendo? Sí, una clave muy relacionada con la idea de tradición es la idea de arraigo. La idea de arraigo es la idea de las raíces y el arraigo es ese contacto con la realidad. Heidegger decía que somos seres echados al mundo, pero nosotros no somos echados al mundo, nosotros somos recibidos en el mundo. O sea, que cuando te paren, hay alguien que te recoge y ya estás en una familia y físicamente incluso, ¿no? No es arrojado como las jirafas, ¿no? Cuando paren y se pegan un lechazo las pobres. Y entonces, esto lo decía porque en el fondo nuestro sentido de... o sea, la espiritualidad es básica. Cualquiera que piense dos minutos se da cuenta que el materialismo, en el fondo, es un idealismo, es una configuración simbólica de interpretación de la realidad, porque la propia realidad tontológica sin una base metafísica y sin una espiritualidad no llevaría a ningún lado, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo creo que, los que nos estén escuchando, si ya nos han cansado y se han ido, en el fondo primero necesitas una profundización, sobre todo en este mundo de despiste y de... y además de... que está hecho a propósito, ¿no? Esto lo decía Max Scheller, ¿no? Estamos en un mundo lleno de cosas divertidas, contempladas por gente triste, ¿no? Entonces, todo eso es para despistar. Entonces, esa autorización espiritual es básica, es absolutamente básica, ¿no? Una de las grandes desgracias de Occidente ya no solo es la pérdida de la fe, la secularización, las órdenes religiosas que se unen, es la pérdida del ermitaño, ¿no? Ese hombre que es capaz de enfrentarse solo, ¿no? A todo el cosmos y todo eso, pero no solo en un sentido budista, ¿no? Que es un poco la soledad como finalidad tontológica, ¿no? Aceptar que Buda se va a alejar de ti, sonriendo, pero se va a alejar de ti, sino que en esa soledad nada te va a molestar para llegar a esa plenitud que es el encuentro con Dios, ¿no? Aquí hay un beato catalán, que es el padre Palau, que estuvo en Mallorca, en una isla, con las cuevas y tal, viviendo la vía ermitaña, ¿no? Y entonces se escribió ahí en la cueva, ¿no? Solo, a solas, con Dios, ¿no? Estoy solo, a solas, con Dios. Estoy viendo la soledad, pero no la soledad postmoderna, porque la soledad postmoderna es el aislamiento y el aislamiento es que no hay arraigo y por eso, digamos, muy visualmente podemos ver como el cemento, las ciudades, que es lo que nos impide tocar la tierra, ¿no? Y esa sensación, ¿no? De pisar tierra, que es material, pero también al final es espiritual. Si estás arraigado, vas a resistirlo todo, ¿no? Vas a forjar tradición. En cambio, hemos creado las plazas, estas duras, las plazas del deslizamiento, que yo llamo, ¿no? Que es la analogía de una sociedad donde tú ya no estás arraigado a nada, ¿no? Entonces te deslizas tú con tu skyboard, con tu batinete, no sabes de dónde vienes, no sabes dónde vas, con bastante probabilidad vas a morir donde no has nacido, ¿eh? Yo me acuerdo con un amigo queridísimo que comiendo una vez en su casa, un navarro, estos navarros, estos recios, y estabas comiendo en su casa y dice, yo nací en esta mesa, ¿no? ¿Cómo es que has nacido en esta mesa, no? Porque mi madre se puso de parto, la pusieron encima de la mesa, y aquí me parieron, ¿no? Y poder decir, yo nacido aquí, es como, digamos, entronar, en realizar, digamos, el cosmos, la historia, tu vida, ¿eh? Es algo impresionante. Es interesante porque lo que estás planteando es que el mundo moderno pretende romper completamente esa posibilidad de reencuentro con la raíz, o actualización de la raíz, o saber de que tiene raíz. Fíjate que has hablado de una cosa interesantísima, y es la ausencia de ermitaños. Y ha dicho el ermitario, yo a solas con Dios me enfrento al cosmos y lo venzo, porque el ermitaño vence a la vida, vence al mundo. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque se hace uno con Dios, por decirlo así, por eso de solo... Solo a solas con Dios. Solo a solas con Dios. Entonces, en las antípodas del ermitaño, solo a solas con Dios, en las antípodas del arraigo, yo nací en esta mesa, esta es mi tierra, piso suelo, piso tierra, está la ciudad moderna, la civilización moderna. Entonces, es que, claro, desde el ángulo de la tradición, no puedes sino contemplar que estás viviendo unos tiempos, bueno, pues del reino del anticristo, diríamos, usando una imagen bíblica, ¿no? Sí, sí. La masa, no. La masa es lo contrario del ermitaño. Es primero la sublimación del individualismo, que es profundamente nihilista, pero como ese nihilismo no lo podemos soportar, o sea, no hay ninguna razón, ninguna alma, ninguna voluntad que pueda soportar todas las consecuencias reales del nihilismo, entonces, pues la sociedad tiene que ser sociedad de masas, ¿no? Porque las sociedades de masas es lo que necesitamos el contagio, el contacto, es casi como una especie de panteísmo biológico y por eso se caracteriza, cosa que en otras culturas siempre hemos encontrado el pudor de tocar, el respeto, ¿no? A la persona, a la distancia, saber cuándo realmente a un amigo le puedes dar la mano o abrazarle, pero según quién no, porque realmente a cada uno le estás tratando según su dignidad. Esto lo hemos sustituido por la necesidad angustiosa en la soledad absoluta que vive el hombre postmoderno, del espectáculo de masas, ir al fútbol y tal, a las grandes, a las grandes estos conciertos, pero es como claramente, a mi entender, un síntoma del hombre aislado, ¿no? Esto lo decía muy bien Eric Fromm, un psicólogo, si Eric Fromm, cuando me da libertad, dice, dice una cosa muy bonita, dice, en la edad media, por mucho que queramos criticarla y tal, dice, no había un hombre que estuviera solo, un hombre nunca supo, nunca experimentó, porque tenías tu cofradía, tenías tu familia, si tenías... La soledad moderna nunca se experimentó en el hombre medieval. Sí, sí, incluso, aunque parezca un poco así, un poco fuerte, no moría solo en el sentido que incluso todavía quedan restos de esas cofradías medievales de recoger a los moribundos para que no murieran solos, acompañarles. En cambio, hoy el hombre se suicida. Claro, en toda la historia siempre ha habido suicidios, pero, ojo, que no es lo mismo el suicidio del héroe, cosa que tú nos has hablado muchas veces, porque hay algo muy superior que demanda tu vida, demanda tu entrega absoluta, que el suicidio del hombre postmoderno, que es el suicidio aislado, escondido, no celebrado, y esto lo ve muy bien Durkheim, cuando también estudia el suicidio, un antropólogo, que hay esa diferencia de una cosa, es asociar esas comunidades que necesitaban, que sabían que alguien se tiene que sacrificar. La idea del sacrificio, que luego se ha reflejado en el chivo expiatorio, es la necesidad de que alguien tiene que sacrificarse por la colectividad, o, en caso ya de religión, pues Cristo se sacrifica por toda la humanidad. Nosotros, como no somos capaces de sacrificarnos absolutamente por nada, ni siquiera por nosotros mismos, pues entonces estamos condenados a no un sacrificio. El suicidio, en este caso, sería una huida absoluta para no reconocer el fracaso de este planteamiento vital existencial. Claro, el fracaso que lo señalabas antes, ha señalado, que nosotros hablamos de ello muchas veces, es la sociedad contemporánea como una sociedad enferma, de depresión, ansiedad, insomnio, suicidio, odio al trabajo, odio a la vida, incapacidad del amor, incapacidad de lo fraternal, incapacidad de la comunidad, alienación. Claro, el retrato es pesimista. Estamos en la edad oscura, en la medianoche del mundo, en el reino del anticristo, en la edad del lobo, en la edad del hierro. Entonces, una vez hecho este retrato, y habiendo confrontado este retrato desde el ángulo del hombre y la tradición, yo no sé si podríamos un poco, para dar luz a quien nos esté viendo, y en la medida en que estamos separando sujeto postmoderno, que es el que genera esta sociedad, y a su vez la alimenta, es un círculo vicioso, sujeto postmoderno y postmodernidad van unidos. ¿Y cómo sobrevivir a esta? Es decir, estamos en contra de esto, no vamos a ser sujetos postmodernos. ¿Cómo sobrevivir a esta? Ya hemos retratado al sujeto postmoderno y su civilización. La civilización tradicional terminó. El hombre de la tradición se cerró el ciclo. ¿Cómo podemos volver a ser hombres de la tradición y sembrar un nuevo ciclo tradicional frente a la medianoche oscura de un globalismo postmodernidad y disparate en el que estamos emergiendo? Sí. Yo creo que son varias claves, al menos mínimas, como diría alguno, la mínima moralia, para sobrevivir en esta debacle que ha sido la postmodernidad. La primera es recuperar sí o sí la idea de comunidad. O sea, la comunidad no es el comunismo, la comunidad es una serie de correspondencias entre personas que se reconocen su propia dignidad independientemente de que la naturaleza social o la naturaleza propia le haya dado un papel, un lugar, un sitio diferente. Pero todos tenemos un lugar en la comunidad, sabemos que todo es digno. Ese lema de los papas era siervo de los siervos. O sea, la mayor dignidad posible en la humanidad es un papa. Pues su lema es siervo de los siervos. Entonces, primero es la comunidad. Necesitamos comunidad frente al tribalismo que hemos creado como sustituto de la verdadera comunidad o a la falsa ciudadanía absurda de la postmodernidad, que evidentemente te abstracta, que piensas que votando eres el protagonista de la historia. No, vivir la comunidad. Luego, un tema muy importante, claramente, es recuperar la autoridad. O sea, todo el mundo postmoderno está hecho para que la comunidad no pueda ser, incluso la comunidad o incluso la familia, sea jerárquica, que además es muy bonito, porque a alguna persona le he llegado a definir como el útero espiritual. Necesitamos un útero espiritual, donde ahí estamos recogidos. De hecho, la palabra gremio, que sabemos todos que medievalmente era donde eras protegido, donde... Tu hermandad. Era tus códigos de identidad. Era donde se te protegía. Era donde tú también tenías que entregar todo. La palabra gremio en latín es muy bonita, porque es entraña. Incluso al imperio romano se llamaba gremio. A la parte central, que era la parte, digamos, no la periferia bélica, sino donde realmente uno podía asentar la civilización. Y esto es como fundamental, volver a ese sentido de que necesitamos ser protegidos, pero para algún día proteger. Y esto es la transmisión de la vida. Esto es la transmisión de las generaciones. Que se esté deshaciendo todas las tasas de fertilidad. En el fondo, es un problema psicológico colectivo de una sociedad que ya no quiere vivir, una civilización que no quiere sobrevivir. La vida ya no tiene sentido, por lo tanto, sin querer inconscientemente, nos estamos exterminando. En cambio, esa transmisión, ojo, también es de autoridad. Y eso es básico. Por eso toda la lucha postmoderna de las microideologías de género contra el heteropatricado y tal, tal, es un lenguaje todo muy bien construido, pero siempre va contra la autoridad natural y especialmente la del hombre. Porque, en el fondo, la forma de destruir la sociedad es como crear una especie de eco-comunismo feminista donde el hombre, el varón, ya perdía su dignidad. ¿Estamos hablando de la supremacía del hombre y del sol a la mujer? No, estamos hablando de naturalezas, hemos sido creados hombre y mujer. Por lo tanto, eso debe tener... Son herramientas complementarias. Claro, son complementarias. Y tiene un sentido que sea complementario. Que destruir eso, de repente, ya no solamente te has cargado eso, te has cargado la educación. Porque, al final, toda educación de verdad no se fundamenta en el Estado. Es imposible. No le pertenece al Estado. No le pertenece a la escuela. Le pertenece, esencialmente, a los padres. Y luego, subsidiariamente a las escuelas. Y subsidiariamente, pues... Se va a decir que se construya desde la familia, comunidad... Claro. Y eso es lo que llamamos el principio de subsidiariedad. Pero ahí el principio de autoridad, jerarquía, orden, vamos a decir así, autoridad, jerarquía, orden, es el que se ha dinamitado totalmente. Se ha dinamitado, pero la comunidad la ha roto. Porque te has cargado el principio de autoridad y el principio de subsidiariedad conforme la autoridad depende de los padres. Pero si el padre no puede educar, pues necesitará de un colegio, necesitará de una comunidad, necesitará... Pero si te cargas el principio de autoridad, pues te has cargado todo. Y por eso, lo más monstruoso que podemos ver en el mundo actual es cómo desde el Estado, que es un mecanismo de poder para configurar con ingeniería social, ya más que refinada, este hombre postmoderno, este hombre postmoderno que se cree muy libre, es fruto de una factoría que nos va produciendo. ¿Y de dónde sale? De un sistema educativo, de un control cultural, controlado por el Estado, que es una maquinaria de poder, que te dice al individuo, educa a los individuos para que desobedezcan al poder. Fíjate qué perversión, ¿no? Por otro lado, el Estado, que antiguamente en la modernidad los comunistas criticaban al Estado, no es el Estado burgués que enseña a la gente a no ser libres y no obedecer y tal, no sé qué. Ahora el Estado es el que te dice, revelate, te tienes que revelar contra todo. No es contra mí, que tenés que pagar a la hacienda, de mí no te vas a librar. Entonces, podríamos decir que comunidad y autoridad son dos principios, pero también a lo mejor rebeldía contra la situación o cómo... Sí, sí. Hay que ser... O sea, hay que tener... Por eso hace falta, primero, la oración, la meditación, la contemplación, ¿no? Hemos perdido la capacidad de... Es una palanca de rebeldía, ¿verdad? Contra el mundo moderno. Contra el mundo moderno. La oración, la meditación y la contemplación. Y además, es decir, yo no voy al ritmo del mundo, ¿no? El mundo tiene su ritmo, el cosmos tiene su ritmo, cada alma tiene su ritmo, cada momento, ¿no? Y entonces, tú no me vas a imponer tu ritmo, ¿no? Entonces, yo necesito rezar, yo necesito estar solo, yo necesito mis momentos, necesito otra cosa fundamental, la amistad. Esto ya lo dice Aristóteles, cuando habla de la tiranía, fíjate, un pagano decía, Uno de los enemigos, el gran enemigo de la tiranía, o del tirano, es que los ciudadanos no puedan ser amigos entre ellos, ¿no? Y por eso es imposible encontrar, o muy difícil encontrar hoy, la verdadera amistad, ¿no? Esa amistad que dices, esta va a durar toda la vida. Sé que no puedo tener muchos amigos, pero los que tengo son de verdad, ¿no? Y entonces, todo esto lo hemos sustituido por las relaciones esporádicas, una falsa amistad, el abandono de la racionalidad por ahogo y empozoñamiento del hipersensitivo, el hipersensitismo, el amor se confunde con el sentimentalismo, y poco a poco, pues bueno, al final, pues todo es Tinder, ¿no? O sea, quiero decir... Bueno, descomunidad, autoridad, rebelión, de oración, contemplación, meditación... Amistad. Amistad. Y luego, un sentido histórico, yo creo que es muy importante, ¿no? Somos, tenemos una patria, ¿no? Y esto es innegable, la patria, y además lo resume como buena parte de lo que has dicho, ¿no? No somos una... no vivimos instantáneamente con nuestros coentáneos, sino que ese tipo de vida sería insoportable psicológicamente, sin tener constantemente... Además, ya lo dice San Agustín, es una disensión del tiempo, ¿no? Nos proyectamos en el futuro y también necesitamos nuestros referentes del pasado, ¿no? Y la patria es esa continuidad, ¿no? De generaciones donde tú tampoco puedes inventarte nada. Tienes, has recibido algo, y ese algo es valiosísimo, lo tienes que transmitir, ¿no? Lo tienes que acabar transmitiendo. Y entonces, cuando se rompe eso, claro, el individuo se queda sin los referentes del pasado, pero cuando no tienes pasado, ya no tienes futuro, ¿no? No hay esperanza, ¿no? Arraigo, ¿no? Sí, sería... El ser histórico es tener arraigo. Arraigo, pero es que sí... Comunidad, autoridad, oración, amistad, arraigo... Y esperanza. Y esperanza también, como última... Sí, porque la esperanza, frente a las ideologías modernas, porque la tradición es una doctrina, son los principios y la vida, tú vas compudencialmente aplicando esos principios con toda la honestidad que puedas, ¿no? Pero la ideología es un marco cerrado, racionalista, ¿no? Que dice, esto te va a hacer feliz, o tienes que pasar por aquí, o tienes que, digamos, aceptar estas categorías conceptuales, ¿no? Y entonces, bueno, es precisamente partiendo de estos principios, cómo tú puedes tener un destino, ¿no? Que tu vida tiene un sentido, porque al final, ¿qué nos da el... esto lo dicen los clásicos, ¿no? Lo que da sentido a las cosas es la causa final, ¿no? Al final es esto, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? Si buscar la causa final de las cosas te permite orientar la acción. La acción. Y la gente, claro, no piensa en las causas finales, la finalidad de tu existencia, porque vivimos en lo instantáneo, en lo momentáneo, y incluso una especie, pensamos que vamos a vivir eternamente, nos queremos autoengañar, y el sistema lo hace así, ¿eh? Porque cada dos por tres yo sigo mucho estas pequeñas noticias que son muy significativas, y dice, ahora la ciencia, dentro de poco, ya viviremos 300 años, y viviremos tal... No, miren, nos vamos a morir, nos lo tiene arreglo, es lo que hay. Y entonces la esperanza, que es muy bonito, porque la esperanza es que no es como las ideologías, ¿no? La ley histórica, dialéctica, el marxismo, nos va a llevar necesariamente al paraíso. Kant, dice otra, una burrada de mayor calibre, dice, hay una ley universal de la naturaleza que hace que las sociedades evolucionen, aunque vaya contra la voluntad de todos los individuos, hacia la democracia universal. O sea, la democracia universal se va a imponer incluso contra la voluntad de los individuos. Y esto lo escribe... Pues entonces la locura moderna de la que no se quiere hablar, que pretende ser muy racionalista, de haber apartado el velo de la religión y la tradición, haber descubierto la verdad de las cosas, y lo único que nos ha llevado es la obfuscación total. Entonces la tradición se agarra a sus raíces, pero eso no le inmovilizas. Profundamente dinámico, tiene una esperanza de que algo va a venir, va a venir un bien, tú puedes cooperar con ese bien, tú eres libre, puedes cooperar con ese bien, tu libertad no es absoluta, pero puedes cooperar con un bien, y ese destino no te lo autodeterminas tú, porque tú por tus propias narices piensas que eso es lo que te va a hacer feliz por tu egoísmo, sino que tienes que aceptar que eso que se te va a dar en el futuro, o eso que va a venir, tú has colaborado con ello, y dará fruto en la medida que realmente sea un bien, tú estés cooperando con un bien. Entonces, por eso la gente está desesperada, hay la desesperanza absoluta, y la desesperanza es un rasgo también de la posmodernidad. Bueno, pues para terminar, para que nos esté viendo, y después de esta clase casi, que nos has dado sobre tradición versus modernidad, sujeto posmoderno a hombre de la tradición, a quien escuche esto y le resuenen tus palabras, y diga, vaya, autoridad, comunidad, amistad, arraigo, oración, esperanza, ¿cómo le convocarías a la batalla? Porque en realidad hay que casi batallar dentro de uno mismo, es decir, hay que vencer el veneno posmoderno dentro de uno mismo, y confrontar este mundo. Entonces, si esto puede ser un banderín de enganche, si esto es el aullido para juntar los logos contra la decadencia, ¿cómo les llamarías? Porque al que no le resuena, ya hemos dicho que no tiene por qué ver el canal, ¿verdad? Es el ángulo para ti, entonces, solo nos dirigimos a quien le pueda interesar. Pero es como le convocas, ¿qué le dirías? Desde el Club Empel. Desde el Club Empel, bueno, que viniera, como le dijeron a Jesús, le envían ahí a los discípulos a Juan Bautista, y dijeron, ¿quién es este? Y entonces, venid y ver, ¿no? O sea, no, porque aquí evidentemente no, pero lo que sí que diría, busca la honestidad, busca gente honesta, a lo mejor pensaba una cosa u otra, busca la honestidad, ¿no? Y busca la sinceridad, la autenticidad, ¿no? Ese concepto que también ha falsificado la modernidad, ¿no? Hay que ser auténticos, no, no. La verdadera autenticidad y lo reconoces, ¿no? Porque al final es un misterio, ¿no? Los amigos son dados también, la amistad es dada, es un don. Tú no puedes decir, me voy a hacer amigo de este, ¿no? Igual que no puedes decir, me voy a enamorar de esta, ¿no? Tú te enamoras o te haces amigo y no sabes por qué, pero eso ha sido un don, eso ha sido dado, ¿no? Y entonces, buscar esos momentos que van a aparecer en tu vida seguro, ¿no? Y ahí agarrarte, ¿no? Como si fuera tu comunidad, como si fuera realmente tu manada, ¿no? Y decir, no, no, yo me entrego, ¿no? Porque también, claro, el hombre postmoderno busca muchas veces el grupo porque el grupo es el que se lo va a hacer todo, ¿no? Es lo fácil, es lo... Sí, no, la hermandad es un esfuerzo. Sí, la hermandad es una entrega, ¿no? Y entonces, esto, no dejes, yo diría, no dejes escapar la oportunidad, ¿no? Cuando tengas una amistad, consérvala para toda la vida. Si tienes un amor, consérvalo para toda la vida. Si realmente un día descubres que tú lo que eres es por la herencia de generaciones y generaciones históricas, concretas, voluntades reales, ¿no? Que quisieron construir una comunidad en un sentido, pues sé fiel a esa tradición, ama a tu patria. Todo eso, ya sé que hablo para unas minorías, pero eso son las semillas, son los gérmenes de recuperar una civilización, o si no es una deba, que le será el nihilismo. Y ya te digo, esto pasaba con... Se estudia un tipo de estudio que es el fatalista, que es cuando una comunidad se encontraba, ¿no? Por ejemplo, llevaban a los occidentales, de repente no entendían nada, su cosmovisión se hundía, ¿no? Entonces, todos se dejaban morir, ¿no? El colectivo se dejaba morir porque decía, ya no tiene sentido, ¿no? Sin tener mi cosmovisión asentada y entronizada en ella, ¿eh? Y esto es lo que tenemos que recuperar. Y eso solo, y chisto, solo lo podemos hacer desde la amistad y comunidades de amistad, ¿no? Vaya, pues yo creo que nos podemos quedar con eso como cierre de la conversación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Yeah. Vaya. 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 Gracias por ver el video.